Bienvenidos a Bablovers, en este video vamos a aprender a hacer nuestro primer hola mundo en Abab Cloud. Para eso vamos a Eclipse y desplegamos nuestro ambiente y la carpeta de los paquetes favoritos. Por cierto, si tú aún no tienes un ambiente de pruebas, te recomiendo revisar los videos anteriores en donde te enseño a crear un ambiente completamente gratis para que lo puedas conectar con Eclipse y puedas practicar lo que vas a aprender. Te voy a dejar el enlace de la playlist aquí abajo en la descripción. Para crear nuestro primer hola mundo damos clic derecho sobre nuestro paquete, damos clic en Nuevo, Abab Class, ingresamos el nombre de nuestra clase y una descripción. Yo te recomiendo que nombres todos tus objetos con tus iniciales para que te sea más fácil buscarlos y reconocerlos. En la sección de Interfaces le damos clic en Agregar y damos doble clic sobre esta interfaz. Damos clic en Next, seleccionamos el transporte en donde vamos a agregar esta clase, elegimos el que creamos en el video pasado donde creamos el paquete y damos clic en Finish. Y aquí ya nos muestra un template de la clase. Esto también me gustó mucho de Eclipse y Abab Cloud, que ya tenemos estos templates y ya tecleamos menos código. Y cabe mencionar que en Abab Cloud ya no vamos a crear programas ejecutables ni transacciones, ya todo trabaja orientado a objetos y todo va a ser mediante estas clases. Esta interfaz que seleccionamos nos va a ayudar aquí dentro de este método, va todo el código que queremos ejecutar. También podemos crear otros métodos y mandarlos llamar aquí para que los ejecute. Entonces dentro de este método vamos a imprimir nuestro hola mundo, ingresamos la palabra out seguido de guión medio y abrimos un mayor o menor que, y después indicamos right. Abrimos paréntesis y entre comillas escribimos hola mundo en Abab Cloud, cerramos con un punto. Este método main sería como nuestro Startup Selection en los programas que hacíamos antes. activamos con el cerillito y ejecutamos con F9 o damos clic en Run As, Abab Application Consola, y aquí ya nos imprimió nuestro mensaje de hola mundo. Y así finalizamos este video. Fue un ejercicio muy sencillo, solamente quería que entendieras cómo se trabaja ahora en Abab Cloud con clases, métodos y que esta es la nueva forma en que vamos a ejecutar estos programas. Más adelante haremos algo más complejo como una aplicación web para que la puedas ver en tu navegador. Y si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en aprender. Si te está gustando lo que comparto, puedes agradecerme con un súper gracias, invitarme a un café, dejarme un like, comentar y compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!